...todavía sin planes para el fin de semana... ...pues tome nota, hoy estoy aquí bajo la lonja de la Plaza de España de Alcañiz... ...porque este fin de semana se celebra el Mercado Medieval... ...además también serán las semifinales del concurso de Jotas de Ciudad de Alcañiz... ...y el domingo será el Día del Voto... ...en Valderrobre se celebra un homenaje a José Antonio Labordeta... ...con exposiciones, mesa redonda y un concierto final... ...en Fuentespalda, La Portellada y La Fresneda realizarán romerías a sus ermitas... ...en Caspe se realiza el juramento de los compromisarios y en Maella la sartané... ...en Andorra recital de piano en la Casa de Cultura... ...en Ariño continúa con su Semana Cultural y lo hará con una romería a la ermita de la Virgen de Arcos... ...además también cine y un concurso de pintura rápida... ...en Alcoriza se realizan las fiestas de primavera con mucha música y mucha diversión... ...y si se quieren ir de ferias les recomendamos la Feria de Cal Aceite, del Olivo y del Aceite... ...y la de La Portellada, del Huerto y el Jardín... ...¿con cuál de todos estos planes se quedan? ...pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.